aquellos que tienen un renault kiwai inviertan gasten plata en comprar un cubre cárter en japón porque cualquier pozo el pisen el cárter se rompe este está roto y para sacarlo hay que sacar bobinas, cuerpo mariposa, bomba de agua, múltiple de admisión, tapa de válvulas para alternador sacasco amigo vamos con el primer problema la primera fase de este vehículo es el embrague muchos existen muchos problemas en este tema del embrague porque porque la gente dice que se desgasta demasiado rápido ahora todo depende de la forma de conducir todo se depende de la manera de conducir porque si eres una persona que recién estás aprendiendo a conducir obviamente te vas a comer el embrague en pocos kilómetros solo dato interesante también a mí me pasó cuando probé el carro es un carro que no desarrolla muy bien y otra cosa que también tú dices se vende mucho la conducción qué va a pasar cuando tú tienes un auto que lo sientes flow vas a meter le vas a meter más chancleta le vas a meter más chancleta y vas a pasar siempre a la primera todo el rato sí que es lo que me pasó de primera de primera segunda primera segunda y consume más gasolina y claro estás digamos llegas en cuarto ya ves que el carro desmayó primera primera en estar forzando todo el rato la caja y estar presionando el embrague todo el rato que sucede amigo desgaste temprano el embrague corre es uno de los problemas que ya vemos que va asociado a la fabricación y el tipo de agua vamos con la siguiente fada amigo fugas de aceite problemas eléctricos la fuga de aceite ya saben sí problemas de empaques problemas de eléctricos también sabemos que si es que no meten buena calidad en el tema de cables oye por qué será no y esto de los cables es muy común en los vehículos europeos pues yo también sufre el mismo problema si sobre problemas de recalentamiento en el sistema eléctrico y la fusibilidad y con sensores también con sensores también y son de los casos que también se quejan mucho de ese tema y green watch al lado de la fábrica amigo ruidos en la suspensión que cómo le sentiste el momento de la conducción al alquil yo la verdad como te digo yo sentí un auto que le falta fuerza y que para mí ese auto con cinco personas va a desmayar obvio va a ser muy difícil si ustedes yo también tuve un aveo y hay mucha gente que el otro lado me da la y este es un facto porque el aveo el aveo family por ejemplo en una cuesta desmayaba y era un auto que tiene un motor 1500 y 1600 también que tuvo no es cierto y es un auto que desmayó por completo o sea para mí desmayaba en una cuesta no subía me tocaba subir como busán entonces ya imagínense ustedes este auto que es motor mil en una cuesta con cinco personas ya se imaginarán con tres personas le costaba subir bueno y todo lo que sube también tiene que bajar el problema del sistema de frenar ahí directamente yo le echo la culpa al sistema de frenos y a la bomba de freno y yo y ese y la bomba de freno es uno de los problemas que hemos dicho que es muy común de ahora no sé qué están pasando con la fabricación del tema de frenos pero en modelos como el swift y una cantidad de modelos chinos sufren de todo el sistema de frenos incluso el suzuki swift aunque digan no es que el suzuki swift es lo mejor del mundo también tiene problemas de frenar también te doy ahí una una amigo antes de acordar esa parte te doy un poco de mi experiencia manejo también ya que pasa cuando tienes un auto que si tú vas lleno no cierto y tú es un auto que relativamente como como saben decir esto esto los de mini por ejemplo que dicen go kart feeling no que le llaman este tipo de sentimiento como de boca de go kart que es un auto que cuando tú manejas tipo de autos es son muy maleables no cierto se siente en cierto punto hasta se siente inestable sí pero cierto pero es muy rápido muy maleable qué pasa si tú tienes un auto muy maleable en una en una recta un auto de esa calidad lo cierto con el ring que tiene este auto y a la final yo creo que los frenos van a sufrir porque el auto no está preparado para ese tipo de cosas para mí es un auto que si tú lo vas a tener con mucha gente lo cierto con demasiados pasajeros adentro del auto obviamente va a ser un auto que va a sufrir el embrague y va a sufrir los frenos o sea bueno yo creo hay muchas cosas que como digo yo siempre acuérdense de una cosa no sé por qué nosotros vivimos en una geografía bien complicada no cierto no es que vivimos en una geografía sencilla es compleja entonces hay muchos terrenos diferentes difíciles vete la costa este auto no te va a muchos problemas claro menos problemas pero en la sierra la va a sufrir tanto en frenos del embrague por obvias razones obvias razones amigo vamos con el siguiente problema amigo problema ah problema de que no lo sería así es aquí cabe decir dos cosas el terminado del quit no es que sea de lujo no probablemente cuando tú abres el capó te das cuenta de que todo está así hecho una chaposa parece que ha llegado un niño de kinder y le ha metido brocha por todo lado ese fue él y hasta yo pregunté cuando yo probé amigo este auto está yo te prometo o sea cuando me dio el carro le dije al señor yo disculpe este auto así salió o me dieron a mí así o es que alguien comió chicle y escupió ahí porque era embarrado ahí o no 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 entonces así mismo viene dice es que es un auto económico dice no sé qué yo yo hasta en el parque tuve no tenía así o sea poco más han cogido y con el bailejo y tal vale ahí ya de esto como chapan chapan las las paredes y las paredes y algo así no sí definitivamente de río amigo y problemas de pintura sí sí eso sí los problemas de pintura inevitablemente los vehículos franceses oye se quema muy rápido la pintura te has dado cuenta sí 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 el fujo pasa lo mismo renault pasa lo mismo citroën también pasa lo mismo y hay que decir también una cosa como tú dices puede ser mucho también la potencia en la radiación solar no es lo mismo en europa que aquí claro y obviamente ahorita ya no estamos tostando mira aquí lo imagina con un tip le recomiendo mucho a la gente que tiene ecuador traten de tener a su auto un poco más cubierto porque con la potencia del sol que tenemos es increíble como se te puede ir en la pintura descascarar muy rápido sí y tú mismo lo sufres en tu auto de hecho del techo claro pasa es inevitable exacto por más que lo cuides entonces vienen preparados para la realidad europea cuando vienen acá donde las papas queman y donde es gta versión legendario entonces ahí sí todo es más complejo amigo vamos al tema de conclusiones si la verdad mira digo yo por ejemplo te puedo decir y aquí llegando y viendo todos los problemas que tuve la regresamos un poquito yo personalmente que pude probar el carro yo si les digo no me parece tampoco en en caso que o sea no se le puede dar como digo yo tan dura un auto por por el precio que tiene relativamente hay gente que obviamente en en perú en chile o de ver los autos mucho más económicos pero acá este auto llega a ser uno de los más económicos del mercado 14 mil 890 aunque parezca que no aquí es económico es lo más barato que hay antes veíamos 9 mil y todo bueno ahora 14 mil casi 15 mil es lo más barato que hay aquí y bueno como es el auto más económico uno tampoco puede decir no yo quiero que tenga pantalla y croste de instrumentos digital y tiene todo formado en piel en alcántara algo así no es absurdo pero por lo menos yo esperaría porque hemos tenido acá versiones de chevro ya aquí nosotros también nos hemos quejado por los interiores y es imposible que no nos quejemos en este caso porque son cosas que tanto en materiales exteriores como hemos visto mecánicos no puede ser que venga con masilla puesta ya no es que inclusive por lo menos por una masilla y pita del color pero que tal vez que era no venía blanco que masilla rosada rosada es que él ahí es lo que yo te digo el problema es que no tienen el detalle para ser un vehículo lamentablemente ahora claro tampoco hay que por un vehículo vamos a pintarrajear toda la trascendencia que tiene el renault también tiene vehículos muy interesantes por ejemplo el sandero claro el el duster gracias por quedarte hasta el final de este vídeo y no te olvides que toda la información de este vídeo la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como fallas estamos en todos lados además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like suscribirte poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy carlos vales esto como siempre estuvo fallas mis amigos y nos vemos en un siguiente vídeo bye y y y y y y y